¿Qué harías con las tarifas? Que es también otro tema que se está hablando, donde decíamos recientemente, mucha gente no llega a pagar, tiene que recibir subsidio. Que si fueras presidenta y te encontrarías con una realidad, tenés que honrar una deuda con el FMI, que vos decís que hoy te está marcando lo que hay que hacer en el Ministerio de Economía, en un contexto en donde si decís que no pagás la deuda, el mundo se te cierra. Creo, no sé cuál es tu opinión. No, yo creo que el mundo está cerrado. Decime qué mundo tiene abierto Argentina hoy, cuál es el mercado de créditos que tiene acceso Argentina hoy, qué grandes inversiones están viniendo a la Argentina. No, Argentina pagando y fugando llegó hasta acá, a esta situación. Y además es mentira que en Argentina no entran dólares. En Argentina entran muchísimos dólares. Mirá, cuando vino Guzmán al Congreso con Nicolás del Caño, se lo dijimos y convalidó nuestros números cuando vino a presentar el último presupuesto. En el 2020, 13.000 millones de dólares. En el 2021, 15.000 millones de dólares. Y se supone que este año son más, junio de este año, 2022, junio, fue récord de entrada de divisas. Desde que se mide la entrada de divisas de la Argentina, fue récord. ¿Cómo puede ser que todos nuestros análisis macroeconómicos, como bien dijo ella, comienzan diciendo que no tenemos reservas? Bueno, entran pero salen. Ah, exactamente, entonces lo que tenés que frenar es eso. Dos grandes cosas. La deuda con el FMI, una deuda completamente nula, nula, una deuda odiosa, ilegítima, pero fundamentalmente ilegal, que este gobierno no tendría por qué haberse hecho cargo. Además, el propio Alberto Fernández dijo que era ilegal y lo denunció a la justicia. O sea, un presidente que en un momento tira una querella en tribunales diciendo que la deuda es ilegal y después somete al país a pagar eso con el hambre del pueblo. La deuda puede haber sido inconveniente. El problema es que por la continuidad del Estado, si no probás fehacientemente que es ilegal, ¿cómo hacés para desconocerla? Claro, pero tenemos muchas pruebas. En este caso es como con la deuda de la dictadura. Tenés enormes pruebas de que la deuda es ilegal, que cumple todos los requisitos. Además, es uno de los temas que más he estudiado como abogada, que cumple todos los requisitos de lo que la doctrina al derecho internacional llama una deuda odiosa. Si vos no eliminás eso, te aseguro que no vas a poder planificar nada en la Argentina, ni siquiera cómo hacés un plan energético serio, porque ahí tenés una gran sangría. Y la segunda sangría que también la nombré es la fuga. Argentina está sometida, desde la dictadura para acá fundamentalmente, a una espiral de fuga y endeudamiento. ¿No ves casualidad que los números de la deuda que toma Mauricio Macri 44 millones de dólares coincide con los números de la fuga durante el gobierno de Mauricio Macri? Bueno, no son casualidades. Mi gobierno de Mauricio Macri, también me pongo en un lugar quizás incómodo, pero lo que argumentó en su momento es que tomó deuda para evitar hacer un ajuste fiscal importante. No había plata, bueno, había financiamiento. Eso lo argumentó después, porque yo era diputada en el momento que asume el gobierno de Mauricio Macri, y venían Prat-Gahá y varios funcionarios de ellos a contarnos que Argentina tenía un enorme futuro por delante y un gran mérito que no estaba endeudada, entonces ellos podían tomar un montón de deuda. Así que no sé, fíjate qué versión del macrismo querés elegir. Yo me acuerdo las dos porque los escuchaba los funcionarios y yo decía, bueno, acá se viene una, porque era obvio. Fue un gobierno que además, pensá, que apenas asume, baja un montón de impuestos, pierde dos puntos del PBI por la baja de impuestos a los ricos, a los sectores más concentrados de la economía. Así que si haces un balance, el gobierno de Mauricio Macri no solamente incrementó la fuga, no solamente incrementó el endeudamiento, sino que en el desastre en el que hundió la Argentina, le sacó impuestos a los sectores más concentrados. ¡Gracias! ¡Gracias!